y especialista en lo que fue fines del siglo XIX y principios del siglo XX que es donde nace el tango, ¿no Andrea? y donde se crea este tango que en realidad se graba en el XVII lo graba Gardel, pero se compone en el XVI por eso se cumplen 100 años de la composición de este tango Exacto, el Minoche Triste en general se lo marca como un gran cambio dentro de la poética del tango básicamente porque, digo, antes de Minoche Triste por supuesto que el tango tenía letra pero eran un tipo de letras que en general se juzgaban como más picarescas un poco más sarcásticas, humorísticas y tenía mucho que ver con el hecho de que el tango se cantaba en los teatros populares, en el Bodeville y de alguna manera formaba parte un poco de las transiciones entre un sketch y el otro, entre una escena y la otra los tangos anteriores a Minoche Triste podían tener nombres tales como Andate a la Recoleta o La Cara de la Luna, ¿no? La C de la L Mordeme lo de izquierda Exacto Parece el teatro de revistas Exacto, sí, justamente, ¿no? O sea, tenía ese formato del teatro popular y bueno, generalmente los temas giraban en torno a esa picaresca y en todo caso lo que tiene Minoche Triste de novedoso para esa misma época es que introduce, digamos, la tensión dramática dentro de la poesía y sí, digamos, y una cuestión dramática que es el abandono el abandono que una mujer hace de un hombre y fue tan exitoso que con Turzi va a repetir un poco esa fórmula en varias otras composiciones Y va a ser copiado por tantos porque en realidad el tango en un 90% no deja muy bien parada a la mujer No, no es una letra que acaricie tanto a la mujer Algunas letras sí, pero no, no la mayoría No, en estos casos no, digamos De hecho, la propia, la letra del tango, ¿no es cierto? Yo creo que tiene un costado que te marca algo que es bien interesante Primero es el uso del lunfargo, ¿no? Así, bien simple, desde el primer verso percanta que me amuraste Y la otra cosa me parece que dice algo acerca de del que habla y a quién le habla, ¿no? Digamos, es evidente que quien dice percanta que me amuraste no es un joven inglés de la alta sociedad sino que generalmente se entiende que es un cafillo, ¿no? El que está hablando y le está diciendo a esa mujer, ¿no? Sí Que lo dejó, ¿no es cierto? Como lo escuchamos recién supuestamente él deja la puerta abierta, ¿no? De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta La trata muy bien acá la mujer Bueno, se ve que espera que él vuelva Sí, él tenía amor por ella y espera que vuelva O sea, ella lo abandona Es abandonar, tiene mucho significado ¿Pero por qué volvería de noche? ¿Eh? ¿Qué se parece? Digo, si vuelve de noche es evidente que ella debe estar trabajando me imagino yo Claro, digamos A ver, lavando la ley extraña Esa, claro No, fue en 24 horas En 1915 estaba lleno Pero convengamos que suele pasar esto Lamentablemente, en realidad no es que se ofende a la mujer pero habla del dolor del hombre el desengaño, el desencuentro Hay una frase que es muy linda que se lee El Tano es una trágica comedia a todos y aparte es la vida misma No tengo esta diferencia El tango es la vida misma ¿Qué me la quieren tomar ahora? Que los brasileros en el estudio digan, es el lamento del cornudo Si uno agarra los boleros no hay un bolero que que trate bien a la mujer tampoco y la gente sin embargo baila con la mujer enamorada y vos escuchás la letra y dices llévatela por el bien de los tres o te vas porque yo quiero que te vayas cuando yo quiero te retengo ahí está el macho Es verdad que la canción la canción de amor siempre se basa en el despecho nunca es como qué lindo qué bien la estoy pasando con mi esposa nos llevamos súper bien siempre es como desde un lugar del que perdí a la madre Lo que pasa es que con Turcia acá tiene una algo en la letra encuentra la cadencia al tango por eso se convierte el tango en canción el temperamento y la cadencia marcan la letra ¿Y se sigue componiendo el tango canción o como dicen algunos fanáticos y ultras entre el 50 y el 60 no se escribió más? No, sí ¿Cómo no se lo escribió? Yo acabo de grabar un CD con todas las cosas mías y autores conocidos de nuestra generación ¿No? Y se respeta la esencia están los puristas que no sé hablan de la composición de aquellas décadas ¿No? Bueno, respetar la esencia también tiene cosas que porque para que se revolucione a veces respetar la esencia quedarse ahí es como hablaba yo en ella que ahí se agregó muchos condimentos en sus libros que escribió porque el tango necesita que le agreguen condimentos nuevos que haya autoras nuevos cantantes nuevos y que hagan su propia personalidad agregándole condimentos para que eso siga viviendo a veces de la esencia nos vamos que algo de lo que pasa es que la poética del tango se fue recreando a lo largo de la historia del tango digo, no solamente se trata de dramas abandónicos sino, digo el tango ha homenajeado a la ciudad por ejemplo de maneras increíbles el propio Contursi al bandoneón hoy el lunfardo no está tan presente en el vocabulario habitual del argentino el vocabulario entre nosotros mientras charlamos el lunfardo no está como antes antes estaba mucho más presente y en el tango se entendía mucho más dame un faso claro el faso sí el faso sí lo que puede ser es que la canción popular no esté recuperando ese tipo de modismos y si otros que son nuevos de la nueva generación ¿y por qué fue que aprendió tanto en Estados Unidos y en Europa? ¿fue ahí que cuando empieza el tango canción o venía de antes? venía de antes en verdad si vos mirás 1912 1913 el tango danza ¿no es cierto? el baile del tango en donde se bailaban desde el choclo digo, las composiciones más conocidas nuestras en París era escandaloso el nivel de popularidad que tenía en los salones de nocturnos en Italia en Venecia digo, de hecho en Italia el Papa lo prohíbe en Londres en Berlín y en Estados Unidos digamos entre 1911 12 13 es un estallido total de bailar el tango hay muchos argentinos músicos y bailarines como el Cachafás por ejemplo que era uno de los bailarines más famosos del principio del siglo que van a París y de París saltan hacia Nueva York ¿no? hay como una suerte de circuito en donde hacen Buenos Aires París, Nueva York muchos de los músicos como por ejemplo los Gobi que eran digamos que habían salido como artistas casi circenses al principio del siglo que son unos de los que inventan digamos los primeros tangos también ¿no? viajan hacia París creo que ellos están como 7 años dando vueltas en París y luego a Estados Unidos mucho antes de que Gardel en la década del 30 llevara el tango y el tango canción ¿no es cierto? ese tango delicado quizá de Gardel en sus películas el tango ya estaba presente en esos escenarios era digamos era una suerte de discusión que digo y es una práctica que se usaba mucho entre los sectores de la alta sociedad claro era una música más de alta sociedad sobre todo lo que estudiábamos es que el que podía comprar el reproductor de CD las fonolas ¿no? sí el reproductor del disco y demás era alguien que tenía que tener un buen pasado porque sería muy caro te habrán dicho tantas veces que sos muy parecido a tu viejo me dicen el clon impresiona hay gente en la calle que me saluda me dice usted lo vi bailar lo vi cantar en el club comunicaciones y yo a mi mujer la conocí ahí cuando usted estaba con Troy lo me dice gente mayor qué bien que está hace 35 años que me falleció mi viejo muy parecido sí sí muy parecido y también cantás muy bien tu viejo es elegido de tantos ¿no? algunos lo ponen por encima de todos imagino que cuando cantás de alguna manera te vinculás con él bueno somos personales distintas y épocas distintas él vivió una época y yo viví otra por eso a veces con los padres tenemos diferencias cuando opinamos hablamos o sea recibimos la gran enseñanza de los padres pero el mundo tiene que pasar por sus propias vivencias para crecer es así es así y yo tome la época también de los Beatles también la época en los años 60 el 57 con el Gisprende cómo no y qué te enseñó el tango lo más importante te has enseñado tu viejo el tango bueno el tango es muy complejo todo es carente en ritmo el tango y el jazz son las músicas folclóricas más importantes del mundo ¿por qué? porque yo creo que el tango es superior por su poesía al jazz pero andan ahí pero el tango es tan diferente ¿por qué? porque en todo el folclore del mundo el tango es extrovertido la música el tango es introvertido y se baila y sale de adentro hacia afuera y se baila agarrado podemos escucharte una vez más antes de agradecerles y de recordar este primer tango ¿con qué nos vas a deleitar ahora? bueno con un tema también de Pascual Conturzi el homenaje a Pascual Conturzi es un tango que compuso en Francia él con un bandallonista que se le llamaba Bachilla es el primer tango que compone en Francia y donde cuando después estuvo dos años en Europa vuelve ya después enfermo que fallece de 44 años Pascual Conturzi este tango empieza a surgir como un éxito en Europa impresionante porque lo seguían tocando las orquestas y Bachilla sobre todo con su conjunto se llama Bandoneo Revalero podemos escucharte con mucho gusto entonces entonces